José María Gilgarre es un experto en seguridad y terrorismo, director del Observatorio Internacional de Seguridad. Queremos hablar con él sobre esa amenaza del Estado Islámico a la Champions. Vienen dos partidos, como tantos más, y de una importancia similar. Real Madrid-Manchester City-Aleti contra Borussia Dortmund. Don José María, gracias por atenderlos. Buenos días. Buenos días. ¿Estamos hablando de un riesgo mediano, moderado, alto o muy alto? En España la alerta antiterrorista es de nivel 4. El máximo nivel de alerta es el 5. Por lo tanto, tenemos un riesgo alto de ataque terrorista. Pero no es de ahora. Es desde que se produjeron los asesinatos de Charlie Hebdo en París. Por lo tanto, nos hemos encontrado con que todos estos años el Gobierno no ha rebajado el nivel de alerta porque, evidentemente, los técnicos, el Departamento de Seguridad Nacional, Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, no les han aconsejado rebajar el nivel de alerta. Por lo tanto, hemos de saber que estamos ante un nivel de alerta 4, alto riesgo de ataque terrorista, pero no es una amenaza la que puede cambiar la vida de las personas. Y mucho menos un país que estamos, desgraciadamente, hemos incorporado a nuestra historia, a nuestra especie impresa el terrorismo durante 60 años. Por lo tanto, yo creo que esta tarde lo que tienen que hacer los aficionados es acudir lo antes posible, no llevar mochilas, porque siempre supone un engorro para el registro antes de entrar al estadio, facilitar a las puertas de seguridad su trabajo y, ante cualquier duda, dirigirse a cualquier policía de los que estén allí. Es verdad que estas amenazas han sido tomadas en serio y se va a hacer un gran dispositivo, pero no mucho más grande que el que se hace cuando se produce un derbi entre, por ejemplo, Atlético de Madrid y Real Madrid. Habrá caballería, policía de caballo, hay unidades de subsuelo, francotiradores, etc. Pero es que esto es lo que se despliega ante un evento grande. Y luego, tomar en consideración que el Estado Islámico, cuando amenaza, ha logrado una cosa, y en eso nos ha ganado una batalla, que es la simple amenaza que introduce en el seno de la sociedad miedo, temor y pánico, en definitiva, lo que ellos quieren conseguir. Por eso yo apelo a que la gente no pierda sus tradiciones, sus formas de conducta, por mucha amenaza terrorista que haya. Si ellos mueven nuestro estilo de vida, ya han ganado, y definitivamente no tendríamos nada que hacer, y podemos hacer muchas cosas. Profesor, si le estoy entendiendo bien los hechos de Gaza que han sido condenados por todo el mundo, lo que está pasando, con lo que para algunos es un genocidio, o el ataque, por ejemplo, de Israel al consulado de Irán en Damasco, esos hechos no cambian el nivel de la alerta, de la alarma. Es decir, seguimos en lo mismo independientemente de Gaza. En España, el nivel de alerta antiterrorista 5 implica una cierta militarización de la seguridad ciudadana. Aquí no es normal ver militares patrullando las calles junto con policías. Yo creo que debiera ser normal porque el hecho de que nuestros ejércitos estén en la calle proteciéndonos es una garantía, ¿no? Pero no es la costumbre. Llevar al nivel de alerta 5 es porque los servicios de inteligencia, tanto de policía, guardia civil, centro nacional de inteligencia, centro de inteligencia de la fuerza armada y el centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado, en definitiva, todos los que saben de verdad, técnicamente, los elementos que se han de utilizar para elevar el nivel de alerta, dicen que no hay inteligencia que nos informe de un ataque inminente. La amenaza ha surgido en las últimas horas. Es un cartel, pero ya le digo yo que hace varias semanas, o hace una semana y media, se publicó toda una serie de amenazas terroristas sobre las Olimpiadas de París y la gran preocupación que tenemos ahora, por supuesto, es evitar cualquier ataque terrorista, pero a mí, como analista, me preocupa mucho, por ejemplo, que el terrorismo yihadista esté captando a menores de edad, que además no son de origen musulmán y nada que nos pueda hacer pensar una relación, y no hace ni 15 días que se detuvo a un chico de 15 años que había fabricado madre de Satán, es decir, un explosivo absolutamente inestable, con la intención de hacer volar por los aires un instituto de chavales, de estudiantes. Por lo tanto, debemos tener esta amenaza como una amenaza constante y que, de momento, no hemos sido capaces de erradicar, ni siquiera con escenarios bélicos. Cuando empezamos a luchar contra Al-Qaeda era el año 88, hoy estamos en el 2024, y no solamente está Al-Qaeda, sino que hay infinidad de grupos terroristas. Está Al-Qaeda, está el DAES, y un montón de grupos de franquicias que están vinculados a ellas en América, y en África, y en Europa, y en Oriente Medio. Señor Gil, específicamente lo que usted hablaba, ese cartel que apareció con una foto diciendo matarlos a todos, ¿qué nos puede comentar específicamente de ese cartel? Entendemos que solamente ha aparecido en medios yihadistas. Sí, sí, son... Pero es que los yihadistas son especialmente hábiles para utilizar las redes sociales y puedo asegurarle que nosotros no hemos sido eficaces. O sea, ni siquiera los estados, estoy hablando de la comunidad internacional, ni siquiera ha sido capaz de construir una contrainteligencia, una contranarrativa, un contradiscurso. Por lo tanto, Internet lo utilizan como un verdadero territorio. Ya lo anunció en su momento Osama Bin Laden o al-Sawahiri, que el 50% del yihad estaría en Internet. Por lo tanto, tomemos nota, porque al final las amenazas de estos se cumplen. No en un tiempo corto, que es como siempre hacemos, intentar medir cuándo va a ser, qué va a ser. No. Osama Bin Laden ya dijo en su judía que nosotros en Occidente teníamos los mejores relojes del mundo, pero que el tiempo era de ellos. La medición del tiempo es absolutamente diferente para nosotros o que para ellos. Pueden atentar cuándo, cómo y donde quieran. Porque si hoy están cerrados todos los alrededores del Santiago Bernabéu, se pueden ir a un barrio de al lado donde no hay vigilantes y cometer un atentado. Por lo tanto, ellos aprovechan la teoría de la oportunidad que hablamos en criminología. Claro. Volviendo a esas preocupaciones suyas y reiterando que el primer éxito es que cambiemos nuestras costumbres. El gran éxito sería hoy que no se jugaran los partidos. Pues obviamente hay que tomar todas las medidas de seguridad. ¿Pero a qué le teme más usted? ¿A una célula dormida? ¿A una estructura como la que ya había en Barcelona antes de los atentados? ¿O a lo que llaman lobos solitarios? Los lobos solitarios, para los analistas de terrorismo, ya le adelanto que es un término muy periodístico, pero poco analítico. Los lobos solitarios. El lobo solitario es una clasificación, una categorización que nació en el centro Stratford de seguridad. En realidad, la inmensísima mayoría de las personas que hemos visto vinculadas a atentados terroristas siempre hemos descubierto al final en las investigaciones que han estado apoyados por grupos, financiados por personas más o menos cercanas, gente que les ha inducido al crimen. El único terrorista puro y duro como lobo solitario que yo al menos puedo precisar en mi Europa es Ander Breivik, y precisamente era una persona de extrema derecha que hizo su propia radicalización, estableció todo un plan de ataque, hizo volar un coche en el centro de Oslo, donde acudieron todos los servicios de emergencias. Él se fue a la isla de Utoya y allí mató directamente mirándoles a la cara a 70 chicos. Eso es un lobo solitario. Aquel que no tiene ninguna relación, ni jerárquica, ni de ningún tipo. Es decir, que lo ha hecho todo desde la unicidad. Es decir, yo me autorradicalizo, yo me preparo, yo diseño mi ataque, yo efectúo el ataque y yo me inmolo en el ataque, por ejemplo, pero sin que haya tenido ningún apoyo externo. Esos individuos son muy peligrosos y muy peligrosos todos aquellos que están retornando y han retornado del conflicto de Siria e Irak, que muchos de ellos han ido ni más ni menos que a alimentar el movimiento yihadista en toda la zona africana del Sáhari y del Sáhara. Profesor, en un contexto bélico y geopolítico complicado como el actual, ¿se puede descartar al 100% que algún país o países pudieran estar detrás eventualmente del terrorismo yihadista apoyándolo y utilizándolo para grandes atentados? No se puede descartar. No se puede descartar. Y quien lo diga, mentiría. Desde esos estados, no quiero decir que los estados a nivel oficial, como estado, como organización política, pero desde luego ciertos individuos con grandes recursos ubicados en la zona del Golfo Pérsico, etc., desde luego apoyan a clanes yihadistas. Le diré más. Las conductas nobles, honestas, de las mezquitas, normalmente no se atreven a dar esos fondos. O sea, no se atreven a confiar en que han recado fondos para algo del yihad, porque inmediatamente la policía estaría informada. Por lo tanto, ¿podemos descartar el apoyo de elementos singularmente potentes económicamente de otros sitios del mundo? No. Pero hoy hay que tener en cuenta que un atentado terrorista se puede hacer free cost, es decir, libre de coste. Basta tener un cuchillo y empezar a cuchillar indiscriminadamente como hemos visto en Europa, en Reino Unido, etc. Muchísimas gracias a don José María Gil Garré. Él es experto en seguridad, terrorismo, director del Observatorio Internacional de Seguridad. Experto en este tipo de amenazas. profesor, muchas gracias, feliz mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo desde España.